¡Oye, Jesús es un grata, Jesús es un grata! ¡No llego la libertad! Segundo título, de verdad estoy muy contento y el título es para Vergara. Vergara, ahí está tu título, cabrón. Pues ya lo declaré muy simple, muy sencillo. Primero, que se arregle con la podóloga como hombre y dos, que reconozca como hombre que perdió y después ya platicamos. La verdad que es un gran privilegio dar la despedida a Jorge Amor Blanco y su equipo perdiendo. Sí, claro. ¿Por qué te dice? A todos los americanistas les duele. Dirán de consolación, pero les duele hasta el tétano. Pero claro que les cala, a nosotros nos cala cuando ellos están. Que no se hagan güeyes, o sea, les duele que les duele y que lleguemos a la final del campeonato les va a doler muchísimo. Y cuando les ganemos el Clásico van a decir, bueno, ¿qué más da este Clásico? Ya ganamos no sé qué. Lo más mínimo afecta. El club está clarísimo de lo que confía en mí. Estoy muy agradecido por esta situación que me da la vida porque me mostró lo que la gente me quiere y me aprecia. Y confía en mí. Entonces, la verdad, las cosas que todo ha sido para bien. Y el equipo, hablé con el equipo, lo tiene clarísimo. Están motivadísimos para apoyar la causa y de apoyar la causa quiere decir que ganen el campeonato. Así es que, al contrario, quiero agradecer porque la situación nos ha hecho mucho mejor. Yo creo que nadie quiera porque, al final de cuentas, para ellos es un orgullo, ojalá las chivas. Es que todos quieren dándose la madre, pero no van a descender. Te lo prometo. Sobre mi cadáver descenden. Sobre mi cadáver el descenso, ¿es así? Sí, bueno, está clarísimo que tenemos visualizado lo que tenemos que hacer, pero obviamente no tenemos contemplado descender. Eso es un hecho. Y estamos trabajando para lograr no descender, sino al contrario, para llegar al campeonato. Es lo que estamos trabajando. Sin embargo, el comercio era completita, aunque nos haga daño. Gracias, señor presidente. Y que logremos la calificación al Mundial y todos disfrutemos a México y a Brasil. Con el Piojo, ¿no? Para el Mundial a Brasil. Yo sí creo que continuar con Miguel y con Ricardo, porque es la pareja lo que tenemos que lograr, que continúe para que podamos hacer un buen papel y llegar a tener sueños y ambiciones para llegar a mucho más arriba que el famoso quinto partido en el Mundial. Yo sé que un partido no puede cambiar la historia, Jorge, pero siguen diciendo que vendes chivas. Entonces, chivas no está en venta. Ahora, si llegara alguien con la capacidad económica para poderlo hacer, ¿lo harías? No, no tengo ninguna gana, ninguna necesidad. Y menos ahora, menos ahora. Así que después de esto, de lo que vi, a donde vamos, menos lo haría. ¿Qué le dices al Mundo América? Porque se hablaba mucho de este partido, que América venía mucho más fuerte. Se hablaba que chivas podía ganar con garra, con corazón. ¿Qué le dices al Mundo América, Jorge? Decirle que felicidades por el equipo que tienen. La verdad es que fue un gran equipo el día de hoy. Fue un gran partido lo que jugamos y que hicieron todo lo posible, pero que fuimos mejores esta vez. Y felicitarlos porque realmente tiene un gran equipo y le ganamos un gran equipo. El salir a litigar en medios con una noticia que no es correcta, que está basada en un acto ilegal. Es totalmente ilegal, no va a suceder y no va a tener la restitución. El grupo OmniLife y la razón por la que yo empecé esto no es por una razón pasional, no tiene nada que ver, no tengo ninguna pasión por Angélica, ni unas ganas de venganza ni de revancha. Tengo muy claro para qué me sucedió lo que me sucedió y lo estoy llevando a cabo para qué fue. No se va a llevar a cabo, no toma posesión. Esa medida es totalmente ilegal. Habla de crecimiento desde que yo empezó ella. Yo abrí 20 países en 11 años, ella cerró 3 países en 6 años. Entonces, en lugar de crecer, decreció. Tenemos la denuncia que se le hizo al juez responsable de la ilegalidad. Es totalmente anticonstitucional y los abogos les podrán platicar más de esa parte jurídica. Te lo pregunto directamente, ¿tiene posibilidades Angélica Fuentes de quitarte el manejo del equipo Chivas del Guadalajara? Que es una pregunta que está en millones de aficionados. No. Haciendo todas estas acciones jurídicas y legales para proteger a un grupo que emplea a más de 3.500 personas en México. Yo estoy dispuesto. Obviamente, dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Sin embargo, te puedo decir que, a pesar de los ofrecimientos de sus abogados, han sido mentira también. Se han acercado, no traen ninguna propuesta, solamente tratan de sacarnos información. Y cuando nosotros hicimos una propuesta, nunca regresaron con la respuesta. Bueno, realmente, si tiene ganas de terminar el asunto, pues ya lo hubiera terminado. No creo que tengan muchas ganas de negociar. Desgraciadamente, sus intereses van más allá que solamente negociar. Quiere todo, al final de cuentas, aparte de lo que ya sucedió. Entonces, de mi posición, la posición de nosotros de este lado es, si hay deseos de negociación, de buena fe y con ganas de arreglar las cosas, por una sencilla razón. Mira, yo nomás te puedo decir que tenía un equipazo en las manos, que no le hagan el enzarrapado. Lo tuvo dos meses el equipo para pararse y perdió con el rival que menos debía perder. Así es que, que no le ponga pretextos al asunto. Tenía un gran equipo con excelentes jugadores en la cancha. Entonces, no se vale que eche pretextos donde no debe. La misma opinión que he dicho siempre, que por qué le tienen que rogar a una persona que no tiene ganas de representar a su país. Para mí, un solo no es suficiente para decirle adiós y se acabó, así sea quien sea, que no es quien se supone debe, se cree ser. Pero al final de cuentas, ahí muere, que lo dejen en paz. No quiere venir. Me imagino que quiere ser español algún día, pues que se haga español. Pero lo que queremos son mexicanos que quieran representar a México y partirse el lomo, el corazón y dar todo lo que tengan que dar en la cancha para ganar estos dos partidos que son cruciales para México. Yo quiero agradecer también a Manchester United, al CEO, a David, a Jim, a Sir Alex Ferguson, porque la verdad es que ha sido un proceso de negociación verdaderamente ejemplar lo que ha sucedido. Y obviamente, estamos, Angélica y yo, muy contentos con el resultado. Y además, decirles a todos los que están ahí presentes, a todos los jugadores sobre todo, que hablábamos algo en el vestidor el domingo después del Partido de la América. Y aquí está la muestra de lo que decía el Pato Araujo. Salir por la Puerta Grande de Chivas es el objetivo y el deseo de todos ustedes. Y aquí está el ejemplo de que sí se puede. Y no solamente está saliendo por la Puerta Grande, se nos está entrando para mi gusto a la mejor institución que hay en el mundo, con el técnico que ha hecho historia. Tal vez si comparamos con Pelé, el Rey Pelé, acá sería el Rey Sir Alex Ferguson. La verdad que es muy emocionante poder ver lo que va a suceder con Javier en este equipo. Creo que va a terminar de formarse y terminar de lograr los resultados que él tiene muy claros en su vida. Y también anunciarles que como parte de esta celebración, porque realmente la gente de Manchester está muy emocionada junto con nosotros, es que logramos que Manchester por primera vez visite México. Y va a visitar México exactamente para inaugurar el estadio de fútbol, el nuevo estadio de fútbol, la maravilla del estadio de fútbol que hemos construido. Que ya está terminada y lista y que pospusimos estas fechas no por lo que muchos pensaban, sino era por esta razón. Que logramos esta negociación para que fuera el equipo de Manchester United con todas sus estrellas. Y bueno, por si me preguntan, Chicharro va a jugar medio tiempo, no va a meter tres goles a favor de Chivas. Y medio tiempo con Manchester que no va a meter ninguno. Creo que mañana le vamos a ganar a los de la América para llegar a la final de mujeres. Además de que el cuadro de la América, por lo que sé, es casi casi la selección nacional. Entonces le vamos a demostrar que somos más capaces en Chivas que la selección, la casi selección nacional que con lo que van ellos. Muchas felicidades por lo que han hecho hasta ahorita, pero también nos va del estirón final, semifinal y final para llegar a lograr este propósito que tenemos. Que mujeres de Chivas y mujeres de México sean un deporte muy popular, que la gente se contagie, que las mujeres se contagien y que nos apoyen para seguir creciendo. Chivas y mujeres de México. Chivas y mujeres de México.